Jornada electoral en Andalucía. Más de seis millones y medio de personas están llamadas a las urnas para elegir a los 109 diputados que formarán el Parlamento Autonómico. Entre los candidatos a la presidencia de la Junta, el primero en ejercer su derecho a voto ha sido el de Vox, Francisco Serrano, en el Colegio Santa Ángela de la Cruz, de Sevilla. El candidato del PP, Juan Mamoreno, ha votado en el Colegio Sagrado Corazón, en Málaga. La socialista Susana Díaz lo ha hecho en el Colegio Alfares, en el barrio sevillano de Triana, donde ha sido increpada a gritos por dos apoderados de Vox. La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha votado en el Colegio Lasalle, de Cádiz. El último en votar ha sido el candidato de Ciudadanos, Juan Marín. Lo ha hecho en la Biblioteca Municipal de Sanlúcar de Barrameda. Precisamente en este municipio gaditano ha ocurrido la incidencia más destacada de la jornada. Los colegios han abierto con dos horas de retraso, por falta de papeletas de ecua, según ha informado la consejera de Justicia e Interior de la Junta, Rosa Aguilar. Lo realmente importante es que esas incidencias se han subsanado ya y que el 100% de las mesas están constituidas, funcionando con total normalidad. Estas son las undécimas elecciones al Parlamento de Andalucía, para lo cual se han dispuesto más de 10.000 mesas en más de 3.800 colegios electorales, repartidos por las ocho provincias andaluzas.